En un pesebre criollito, símbolo de la humildad, nació el niño Jesús bendito, salvador de la humanidad. Tres reyes a ver vinieron, con incencio mirra y oro. Al niño que ha nacido, trajeron un tesoro. Y yo con esta copla sencilla, como ofrenda la decoro. Una feliz Navidad y próspero año a todos. Desea Gilmely Sánchez, la llanerita de oro, agradeciendo el apoyo cordial a Radio Favorita, proyectando los valores y la canta nacional. Ay, maestro que toque el arpa, jale mi cordón, clarito que llegó Gilmely Sánchez, para cantarles bonito. Gilmely Sánchez, la llanerita de oro, orgullo de San Mateo para toda Venezuela y el mundo. ¡Feliz Navidad! Radio Favorita, la de la canta criolla de Venezuela, en el Tese el folclor de dos naciones, Colombia y Venezuela.